Gracias a Dios que me ha dado tanto, que Dios lo sucede, de cuando está perfecto y distinto, anello del mar, mirado siempre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo, perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho.